¿Qué es la palabra del alcalde? Hacer un referéndum, de preguntarlo, pues no hay ningún problema, que el pueblo se exprese. Hay argumentos que defienden la fecha actual y argumentos que dicen, o sectores de población, que sería mejor otra fecha, incluso económicamente más rentable para la feria. No lo sé, porque a finales de agosto la gente se ha gastado el dinero en las vacaciones, hay menos economía, menos no sé qué, entonces hablan de eso. Aparte de los calores, la fecha más... En fin, los que estamos acostumbrados, pues tampoco... Pero esto es como todo, estamos en una situación en que hay que preguntar y hay que entender todas las posturas. No cerrarse en banda nada, de principio, ¿por qué no? Pero tiene que haber argumentos de peso y, sobre todo, una mayoría de ciudadanía linarense que así lo desee y lo exprese. Pero que se pueden buscar los métodos para preguntar esto y no andar con las polémicas, siempre trae, lleva uno que opina y opinan al final tres o cuatro... Esto, o opina cada cual, desde el más chico hasta el más grande, o aquí no se mueve nada que no sea sólidamente contrastado, preguntado, encuestado y, sobre todo, opinado con la garantía de que la voluntad popular es la que se manifieste y cambie las cosas, que es como tiene que ser. Gracias. 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 Gracias.